Es decir, no podemos teorizar sobre cómo se llama un futuro anarcocapitalista porque ese futuro no es un porvenir, sino que es un porhacer y lo tendríamos que hacer en un entorno, en un proceso evolutivo de libertad todos los seres humanos cooperando unos con otros y desarrollando sobre todo nuestra creatividad empresarial para dar solución a los diferentes problemas Luego no podemos saber cómo sería ese futuro porque dependerá de un conocimiento empresarial y creativo humano que todavía no ha sido generado y que sólo puede generarse en un entorno o proceso de libertad Pero precisamente lo que nos impide conocer cómo sería el futuro que es la capacidad empresarial y creativa del ser humano es lo que nos da tranquilidad y seguridad de que los diferentes problemas serán solucionados en tiempo y forma conforme lleguen, porque la capacidad del ingenio humano del esfuerzo empresarial de todos y cada uno de nosotros a lo largo de la historia es inmensa sobre todo cuando se nos deja actuar en libertad Ahora bien, el hecho de que no podamos conocer cómo sería ese futuro no quiere decir que no podamos hacer algún esfuerzo de imaginación Así que quieren ustedes desarrollar un miniguión de ciencia ficción de cómo podía ser tal sociedad Y antes de entrar rápidamente en el inventario querría también hacer dos observaciones Una de ellas es que vamos a hacer abstracción del proceso de transición Eso sería el motivo de otra reunión Existe, se ha hablado mucho, se ha pensado mucho Hay muchas maneras de aproximarse al ideal que vamos a ver ahora Que puede ser desmontar los estados en base a pequeños estados Ciudades-Estado, nacionalismo liberal O los Functional Overlaping Campaign Janisdictions De Bruno Frey Existen muchos procedimientos Y además esos procedimientos pueden ser evolutivos o revolucionarios Hombre, igualdad de circunstancias Parece que el gradualismo es más atractivo que la revolución Pero tampoco hay que, de alguna forma, rechazar las revoluciones Que tampoco tienen que ser sangrientas Y que en determinados momentos, a lo largo de la historia Se han producido saltos de gigante de tipo revolucionario en la buena dirección Y dejando al margen el tema de la transición No podemos decir más aquí y ahora También tenemos que hablar del tema del vacío Es decir, el proceso de transición hacia donde queremos ir Y vamos a comentar ahora No se trata de un proceso de vaciar Es decir, hay que acabar con el Estado Pero esto no significa que se produzca un vacío Respecto de las funciones públicas Que ahora malamente y a un coste exorbitado Proporciona el Estado Luego, hay que dar una palabra de tranquilidad A todo ese ejército de funcionarios probos Que hoy se dedican a dictar sentencias O a mantener el orden público Funcionarios de la Guardia Civil, etc. Y explicarles que en un entorno de libertad Como el que debemos de lograr Su labor sería mucho más moral Mucho más efectiva Mucho mejor Para el bien público de lo que están haciendo ahora Pero sin que esto suponga Rechazar de plano El esfuerzo que están llevando a cabo Aquí y ahora Bien, y dicho esto Pues vamos a empezar ya A cogerlo por los cuernos ¿Y cómo podemos imaginar esta sociedad? Vamos a ver Yo hago una... Les saco a todos la siguiente sugerencia Yo continuamente tengo el cerebro en chip anarquista Yo continuamente Desde que me levanto hasta que me acuesto El cerebro en chip anarquista Siempre Y por tanto En todas las relaciones En las que intervengo En todos los ámbitos Imagino ¿Cómo sería esto? En una sociedad anarquista Y eso es lo que les pido Que hagan todos ustedes A partir de hoy Chip Hay que cambiar el chip A la anarquía Y entonces Ir pensando Ir imaginando Es muy importante Porque esto es algo Altamente creativo Se darán cuenta Cómo se enriquece su vida Cómo aparecen Continuamente nuevas sugerencias Nuevas ideas De tipo creativo Y de tipo empresarial Bueno Y lo que he hecho Como está el asunto muy de moda Ayer nuestro flamante Creo que ya será Presidente nuevo Del gobierno Sánchez Dijo que iba a respetar Los presupuestos del Estado Que antes había aborrecido Más para menos Porque son Los presupuestos horribles Lo que propongo hacer Es lo siguiente He cogido todas las partidas De los presupuestos Con todas las funciones del Estado Y ahora muy rápidamente Vamos a enumerar Y vamos a ver Cómo podrían ser Desde el punto de vista anarquista Cómo se podrían llevar Desde el punto de vista anarquista Bueno Pues vamos a ver El 60% del presupuesto El 50% del presupuesto Son tres partidas Pensiones Sanidad Y educación Eliminar la intervención del Estado En estos tres ámbitos No plantea ningún problema Porque es que además No solo Tenemos claro A dónde queremos ir Sino que además Ya se ha desarrollado El camino de cómo llegar A ese sitio No me puedo extender Pero todos sabemos Que es perfectamente posible Pasar a un sistema privado De capitalización Y que además A través de procedimientos democráticos Se ha llevado a cabo En diferentes países Como el Reino Unido Etcétera El presupuesto de las pensiones Son 140.000 millones En los presupuestos del Estado Lo que equivale a 12.000 millones De euros al mes Esa es la nómina De las pensiones Sanidad Tres cuartos de lo mismo Allí donde se da libertad Pues la gente sale corriendo Del maravilloso sistema de sanidad Que dicen que es el mejor del mundo España tiene no solo Es el país con más kilómetros de aire del mundo Sin más Es el país en el que se hacen Más trasplantes del mundo O sea Son mejores que nadie Pero sin embargo Cuando se da la oportunidad Para que la gente elija Por ejemplo En el caso de los funcionarios del Estado Entre el 80 y el 90% De ellos Son más de 2.500.000 Entre los que me incluyo Por cierto Cada año Deciden salir corriendo Del sistema público E irse al sistema privado Ya le dije a Laschetti Distinguido Exfuncionario Actualmente Exiliado en el extranjero En una universidad Libertaria De Centroamérica Llamada Francisco Marroquí Que por favor Que lo que había que hacer Era extender esta libertad A todos los ciudadanos De Madrid Y en su momento Sénego Y eso le costó el cargo Como es lógico Pero no hay mal Que poner novena Porque gracias a eso Recaló en Guatemala La sanidad Para que se hagan ustedes Una idea Equivale en España A 6 meses De nómina De pensiones Es decir Que viene a ser Unos 70.000 Escasos millones Al año Y educación Bueno Pues la educación Ya saben ustedes Que es La gran demanda De todos los estados Con la finalidad De hacer O de garantizar Un continuo Lavado de cerebro A la ciudadanía Para tenerla sometida Al oprobio Y a la presión Y a la bota estatal Y aquí hay un acuerdo Entre todos los partidos Todos los partidos Están de acuerdo Que la educación Tiene que ser estatal Es uno de los graves errores De esa aberración Del pensamiento Que es el liberalismo clásico Desde el siglo XIX Ya saben ustedes Que el liberalismo Uno Es pecado Para empezar A ver Paco Cabeña Es importante Que el liberalismo Es pecado En segundo lugar El liberalismo Es teóricamente imposible En tercer lugar El liberalismo Es una mariconada Pero Cuidado Que esto No suponga para nada Que no se interprete En sentido peyorativo Para mis amigos homosexuales A los que tengo El máximo respeto Sino que se haga la interpretación Y además Lleva dentro de sí mismo El liberalismo La semilla De su propia destrucción Cuando fíjense El error de los liberales Todos los peperos Que se enteren de una vez Es que en cuanto Aceptan la existencia Del Estado Están perdidos Porque una vez Que existe el Estado Es imposible Limitar su crecimiento La única posición Sensata Coherente Con la naturaleza Del ser humano Y que tenemos que defender Y es por lo que antes decía Que tenemos que cambiar el chip Es la anarquía De propiedad privada El capitalismo libertario O el anarcocapitalismo O bien El anarcotradicionalismo Como decía antes El honor Del cura merino De la libertad Que es el padre Ripoll Muy bien Pues ¿Todos quieren controlar la educación? Y lo que hay que hacer Es eliminar La intervención del Estado Del ámbito de la educación Este sería uno De los elementos esenciales Se ha batido mucho Si el bono escolar Etcétera Pero este es uno De los elementos esenciales Bueno ¿Qué pasa con Obras públicas? Vamos a hablar De defensa Y obras públicas Vamos a ver Todo el presupuesto De la defensa nacional Es medio mes De nómina De las pensiones Son 7.000 millones De euros al año Medio mes Toda la defensa nacional Hemos leído En la Universidad Rey Juan Carlos Una dignísima universidad De gran prestigio Como ustedes saben En la que yo profeso Como catedrático Que da todo tipo de títulos Incluso a porteros De Liverpool Entonces La semana pasada Hemos leído Una tesis doctoral De la que es autor El teniente coronel Ignánez Cabrera Sobre cómo privatizar El ejército No tengo más tiempo Hacerlo Pero bueno Ha sido una maravilla De tesis doctoral Que pongan todos ustedes El desafío De que se la estudien Además por una persona Que ha tenido mando En la Legión En la OTAN En Bolivia Que se conoce perfectamente Como funciona el ejército Y la conclusión De la tesis Es que el ejército Privado Sería muchísimo más eficiente Seguro Que no es un bien público Que se puede excluir Etcétera No tenemos más tiempo Pero ahí tiene ustedes El desafío Es medio mes De nómina De las pensiones Justicia Orden público Y defensa Bueno Esto es el típico Que es necesario Que el Estado Pues intervenga Para la justicia Orden público Y defensa Bien El problema De la prevención Represión Y sanción Del delito Es un tema esencial Que hay que Dar de respuesta Y satisfacer Las necesidades De la sociedad Y de los seres humanos Como es lógico En cualquier ámbito Y sobre todo En el ámbito De la sociedad libre O ámbito capitalista En el que estamos centrados Ya desde Gustave de Molinari Se ha teorizado Sobre cuáles funcionaría Este sistema Y se ha hablado De diferentes posibilidades Por ejemplo Un entrabado De sociedades privadas Tipo compañías de seguros Que ofrecieran Cada una de ellas O patrocinaran Un sistema jurídico En competencia Por determinadas razones De economía De economía de escala Se supone que existirían 3, 4, 5 Que podrían estar O no superpuestas O pagaríamos Nuestro dinero Y esto Nuestra prima Y esto nos daría lugar Tipo prosegur Securitas, etc No solo a la correspondiente defensa Sino a también El correspondiente patrocinio El correspondiente código jurídico Civil, penal Y tal Todo ello centrado En un sistema judicial Basado en arbitrajes Los jueces Serían árbitros Con un gran prestigio Que podrían estar Podrían ser independientes O no Estar a sueldo O no De esas sociedades O ser subcontratados Por ellas Etcétera Y aquí se habla muchísimo De la puridad De esa justicia Cualquier juez Que fuera mínimamente corrupto Inmediatamente perdería Todo su prestigio Todo el patrocinio Que tuviera Tendría un coste reputacional Enorme Etcétera A su vez El coste De la prima Sería diferente O sea Hay gente Que tiende a ser Muy conflictiva Pues esto enseguida Lo detecta el mercado Y que usted tiene que pagar Mucho más dinero Y esto disminuiría El grado de conflictividad Y no como ahora Que recurriría a los tribunales Como es prácticamente gratis Y si se pone una tasa Le cuesta al ministerio A pobre Luis Gallardo Si he visto Pues no me acuerdo Y España es el país Más conflictivo Jurídicamente del mundo Después de Estados Unidos Esto no sucedería En una sociedad libre El orden público Lo mismo Este es otro tema Muy importante Porque la proporción La provisión Del servicio de seguridad Policía, etc. Es totalmente aleatoria Depende de la suerte Y sobre todo De los criterios De tipo político No nos podemos entender Sobre esto Se ha hablado muchísimo Pero dicen ustedes El chip Pero no tengan ninguna duda De que una sociedad A lo capitalista Proporcionaría estos servicios De una manera enormemente Más efectiva Todas las obras públicas De España Todas Incluyendo todos los aves Etcétera Medio mes de nómina De las pensiones 7.000 millones de euros Una cosa totalmente ridícula Que se construiría Cómo y para quién Lo decidiría el mercado En cada circunstancia ¿Y cómo serían las calles? Pues todas privadas ¿Sí o no? Porque también Cabe con CEMIN Zonas francas Que de manera voluntaria Si hiciera un pull Por aquí se puede pasar Por aquí no se puede pasar Pero sí que Dicen ustedes El chip sería distinto O sea, no podríamos ir A donde quisiéramos En cualquier momento Sino que si yo quiero ir a Navarra Pues tendría que apretar Un botón por ordenador Y la correspondiente agencia de viajes Ocuparse de todos los permisos Si es que voy a ir En avión En avión En tren En tren O vaya a pasar Por determinadas autopistas Con los correspondientes Seguros Circunstancias Seguro de que si voy por allí Voy a poder volver Si tengo un accidente Para evitar todos los problemas De efectos externos De inmigrantes Favelas Que llegan a un sitio Y luego no se quieran marchar Etcétera O sea, aquí tenemos Todo un mundo Que se nos abre Curiosamente Explicando esto A Mario Vargas Llosa Quedó el hombre organizado Entonces yo No voy a poder salir A pasear por el centro de Madrid Cuando me dé la gana Y yo le dije Hombre, tanto como eso Pues posiblemente no Pero si eres Residente del centro de Madrid Y eres copropietario De la correspondiente urbanización Sí Oye, pues ya esa sociedad No me parece bien Porque yo quiero ir A donde me dé la gana En cualquier momento Y yo le dije Oye, es que eso no sucede En ninguna casa particular Tienes que cambiar Un poco de filosofía Como es lógico La seguridad En la sociedad Cerroco-capitalista Sería infinitamente Suprimida Que es ahora Porque no existiría Gran hermano Como presumía Supongo que próximamente Cesado Director de la agencia tributaria A ver si lo cesan ya Supongo que el brunes Ya no estará listo No hubo impuestos Yo soy gran hermano Y soy de todos ustedes Eso no existiría Pero sí lo que habría Un flujo de información Y de control Muchísimo mayor A la hora de Controlar las personas Que llegan Dónde están Cuándo se van Etcétera Todo ello A nivel Privado La seguridad En las carreteras Les recomiendo Que lean todos los trabajos Por ejemplo De Walter Block Las carreteras serían Mucho más seguras Mucho más eficientes Con muchísimas menos Problemas de polución Y efectos externos Y sobre todo Con muchísima menos Siniestralidad Y muchos menos Muertos Desde luego Se desarrollan los sistemas La tecnología Esto es muy importante Va a favor del mundo Narcocapitalista Esto es muy importante Tú te subes en tu coche No se aceptaría Que luego Que la gente Fuera en coches En carreteras privadas O autopistas Piedras Que no tuvieran el sistema De que nada más Simplemente por el aliento Detectar Si has bebido No has bebido Qué droga has tomado O no Y si no el coche Ni siquiera se enciende Esto entre otras Muchas posibilidades técnicas Que existen O que van a existir A la vuelta De la esquina Y como enseña El tema de las armas Y las ayudas Han necesitado También muy importante Es que la sociedad Como hay libertad de armas Vean todo el mundo armado Y vengan todo tipo De asesinatos Locos que van a los colegios Etcétera Sí y no Porque en un entorno privado Una de las principales Decisiones que se puede tomar Al que en vez de Entrar en un cine En un colegio En una organización privada Etcétera Es que no se aceptan armas Y hay todos sistemas técnicos Y se está Y tiene usted que dejar Su arma O esta es una zona Libre de armas A lo mejor sí O a lo mejor no ¿Y qué pasaría Con las cárceles? Hay personas condenadas Por antisociales Que no te dejan Que no dejan Que podamos cooperar Libremente Etcétera Bueno, tengan en cuenta Que la mayor parte De los crímenes Que están relacionados Siempre con el Estado De que si ha habido Una mordida De que si no sé cuánto Eso desaparecería Los crímenes básicos Serían los atentados Contra la propiedad Los contratos Las estafas Etcétera Y ahí En esa sociedad Anargo capitalista Pues todo el entorno Estaría En el entorno De la justicia Estaría centrado En De alguna forma Recuperar A la víctima Ayudar a la víctima Reponerle Lo que hubiera perdido Y estaría centrado Bácticamente En la víctima Y sobre todo En proteger a la sociedad De los criminales Y aquí Hay concebido Un entramado De cárceles Subcontratadas Prívadas O incluso De reservas De criminales Reservas De criminales Es otro tema También Que se ha hablado Se ha imaginado Que se ha ganado Reservas Por ejemplo En el Sahara En sitios Más o menos Inhóspitos De todas las personas Bueno Vamos a dejar aquí En esa reserva Reservas Zona A B y C Bueno Las reservas Zona C Pues sería ya El acabo Se estaría ahí Poco menos Que pegando Sin tilos Pero bien vigilados Para que la gente No salga Pero bueno Con un cierto entorno De libertad Entre ellos Y tendrían también Su orden espontáneo Establecido entre ellos Estoy hablando Simplemente De ideas Que estoy lanzando Que se han Trabajado y se han Analizado ¿Y qué pasaría Con el dinero Y el banco central Bueno El banco central No existiría Y el dinero Sería privado Y como es lógico Yo estoy convencido De que sería oro Ya veríamos Que pasaba por la evolución Y los bancos Todos operando Con coeficiente de caja Del 100% Porque el que no operara Sería vaciado A velocidad de la luz En un segundo Por la propia ciudadanía No hay ninguna duda Investigación Desarrollo Cultura Televisión y radio Que también se lleva Pues eso Un mes De coste De las pensiones Esto no tiene ningún sentido No habría Nada de esto Llevado a cabo Por parte del Estado Porque el Estado No existiría Calentamiento global Pues miren ustedes Calentamiento global Pues ya veríamos Con evolucionar Todo el que quiera Haga sus estudios Tema de convencer A la gente Bien Hay sistemas Para excluir Seguir la pista De los que puedan hacer Daño Cruivas, ansiedad Contadores, geiger Etcétera Pero en todo caso Nos da mucha tranquilidad Porque estos procesos En casos de que existan Son muy lentos Y el mercado Siempre ha demostrado A lo largo de la historia Que es perfectamente capaz De adaptarse A este tipo de desafíos De una manera eficiente Y sobre todo Con una información Y un conocimiento De las generaciones futuras Que va a superar enormemente Y a más riqueza Y acumulación de capital La que tenemos ahora Para enfrentarse Esos problemas Que son problemas artificiales No en cuanto Que yo me declare negacionista Que no necesariamente Sino son problemas artificiales Que de alguna forma Se utilizan por los socialistas De todo tipo De izquierdas y de derechas Como nueva bandera Para justificar el estatismo Amargarnos nuestras vidas Para destrozar nuestras vidas Y todas las otras políticas públicas Agricultura Pesca Industria Alimentación Comercio Turismo Pilmes Etcétera Todas ellas Como dicen en Galicia ¡Al carallo! De hecho Tuve el honor También si crea en el paro Al máster en economía De la escuela austriana Y las delegaciones diplomáticas ¿Qué es esto? Entonces yo no tendría La embajada de España Si me voy a Inglaterra Pues ni falta que hace Pero no tengan ustedes miedo Porque había todo un entramado De agencias De representación Y también unos servicios De seguridad Y unos servicios De ayuda Cuando viajáramos Muchísimos más eficientes De los que hay ahora Y cuando tienes un problema Basado en la embajada Te encuentras a un funcionario Vamos Te mira de reojo Y como no sea una cosa Que tenga el protocolo Trae una papaya en el culi Si te he visto No me acuerdo Rey, cortes, tribunal de cuentas Todo esto privatizado Primero que hay que privatizar Es el rey O sea yo no excluyo Que siga existiendo el rey Pero privado Es decir cobrar un fin Mire yo procedo De toda esta tradición Etcétera Y yo corto esto Se le paga al rey Viene aquí Como va Y como Dios manda Con su contrato Todo privado Etcétera O sea que tampoco Pretendemos acabar con el rey ¿Qué es esto? Los anarquistas No somos monárquicos Lo que pretendemos Es privatizar al rey Trabajo